El gerente distrital de impuestos internos, impuestos nacionales, Eduardo Mauricio Garcés, informó que hay personas inescrupulosas que están haciendo supuestamente operativos a nombre de impuestos internos. En este caso, Garcés ha indicado que se están tomando todas las previsiones del caso, pero ha pedido también a la población que tome las medidas pertinentes para evitar ser sorprendido por estas personas que se dedican en este caso a hacerse pasar por funcionarios de impuestos internos. Existen algunas personas de carácter inescrupuloso que están realizando actividades de carácter ilícita dentro del departamento de Santa Cruz. Por inmediaciones del Plan 3000 y la Villa Primera de Mayo. Esto con el fin de sonsacar, haciéndose pasar por servidores públicos de impuestos nacionales y pidiendo dinero para no ser clausurados sus locales comerciales. En primer lugar, informar a la ciudadanía en general que la administración tributaria no está realizando operativos coercitivos, es decir, que no estamos clausurando ningún local. En tal virtud, nosotros ya tenemos identificados, ya habíamos presentado una denuncia penal contra estas personas y bueno, pues estamos tratando de dar con el paradero de las mismas, ¿no? Bueno, nosotros hemos planteado la denuncia por falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados y usurpación de funciones. Esa es la figura legal por la cual ellos estarían incurriendo. Es en ese entendido de que se les pide de que no se dejen sorprender. Ahora, la forma en la cual un funcionario va a hacer un operativo es con su credencial, su memorándum, donde está establecida más o menos que él está a cargo de un operativo. ¿Qué es lo que se les pide de que no se dejen?